¿Qué tal, gente? Aquí tengo mi iPhone X con una funda, una funda que le cae como un guante perfecta. Ahora, es una funda barata, una funda que en Ebay me ha costado, pues no sé si dos euros o menos, pero le queda perfecta, le queda como un guante, queda súper elegante y uno piensa, o sea, una buena funda es súper importante, me pasa como la funda que tengo con el iPad Mini 6 que me recaló mi amigo OJL. Una buena funda es una cosa que hace que tu percepción y tu disfrute del dispositivo sea mucho mayor. Y aquí la tengo, estoy viendo TikTok, algunas cosas curiosas y estoy súper contento, está muy bien esta funda, me gusta bastante. Gracias.